... ¿Okey? ¿Todo tanto alboloso? ¿A poco ya vieron las noticias? No, es tan bonza. Jajajaja. Si niña es tan bonza, entonces no es inventa los noticieros. El programa de Paz y Chapoy! Ok, ya fueron los de primero a dar el cisme que va a haber un pedazo porque no. ¡No! 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 Música Mira, mira, burocena Dorme Dorme No, eso no es como es Yo la veo como cualquier otra Fría y oscura No le veo nada especial Música 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 Música